¿Qué onda, bandas? Sean bienvenidos a otro capítulo más de Crash Bandicoot 2 remasterizado en Crash Bandicoot Inside Trilogy, chiquitas. Recuerden que si les está gustando este test, madrito, hay que apoyarlo con su like y suscribirse si aún no eres suscriptor. Igualmente recuerden que abajo en la descripción están los links de mis redes sociales para que vayan y me sigan y todo eso eres madre. Ahora sí, vamos a continuar. ¡Ulala! Muy chegui, espérate, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya veo que Ripper on Roo no ha conseguido convertirse en un reto. Pero volvamos a lo nuestro. Hay que reunir los cristales. Veinte en total. Los trece planetas se alinearán dentro de poco y crearán una energía capaz de destruir la Tierra en mil pedazos. Los cristales absorberán y controlarán esta energía. Crash, eres tú. Te he buscado por todas partes. No tengo mucho tiempo para hablar, pero debes tener cuidado. No me parece buena idea confiar en Cortex, Crash. No puedo mantener los datos abiertos mucho tiempo. Crash, tienes que encontrar... Muy bien, Snowbeast. Tenemos que encontrar entonces los 20 cristales. Creo que son 5 cristales por misión. Por lo tanto, deberían de ser entonces 4 misiones, ¿ok? 4 por 5, 20. Si es que son 5 cristales por escenario. Si son 4, entonces serían 5 escenarios diferentes. ¡Ay, papá! Casi me caigo. No, pinche pingüino con cara de inocente pero mortal el hijo de la chingada, ¿eh? Pingüino con cara de no... Con cara de no te hago nada. Cara inofensiva de buenos amigos, pero es un maldito desgraciado que me mató. ¡Uy, por poco me mata eso! ¡Uy, por poco me mata eso! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay, güey! Estoy saltando, no puede ser. ¡Ah! No los puedo barrer, pero si les estoy pegando en la boca, güey. En el hocico. Es una tontería no poderlos matar. O sea, dijeron ustedes, le estoy pegando por detrás. Ok, 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 te lo creo. Pero le estoy pegando por delante, por la boca. ¡Ay, qué joderse, güey! ¡Qué joderse, por Dios! ¡Ay, qué joderse, güey! ¡Ay, qué joderse, güey! ¡Ay, qué joderse, güey! ¡Su madre, eh! Oye, sí puedo volver a subir, ¿no? Ah, bueno. En dado caso de que se me hubieran quedado unos cuantos cofres por arriba, hubiera podido subir sin problema. ¡Uy, Dios! ¡A la virga! ¿Qué pedo con esa marihuanada que acaba de pasarme, eh? Volé hasta el infinito y más allá. Ahora también hay estalactitas que se me caen encima. ¡Qué poca madre, güey! Si no es Chana es Juana, güey. Pero por alguna extraña... ¡No! Se resbaló. ¡Qué pinche mamones son, güey! La neta que hay que ser bien mamones para lo que me está pasando. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Qué puedo decir, güey? ¡No! ¡Ay! Debí de haberme barrido. Debí de haberme barrido. ¡Uy, papá! No sé ni cómo hice eso. No sé ni cómo libré eso. ¡No! ¡Ay, carajo! No sé ni cómo. ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! Bien, 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 bien. Sin problema. Ahí está. A ver con qué desgracia me topo aquí. Ok, era parte del juego. ¿Cómo patina esta mamada? ¿125 cofres? Madre de Dios. ¿Y dónde diablos estaban? Más de la mitad de los cofres me quedaron atrás. ¿Qué pido? Jamás los vi. Ni vi tampoco un bonus. O sea, el único bonus que vi lo hice. No sé en dónde están los otros 60 cofres, o sea, cajas. No comprendo. Air Crash. Pista, una carrera perfecta hasta la plataforma de la muerte la hace aparecer. ¿Cómo que la hace aparecer? ¿Hace aparecer qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Está chida la motito acuática Me gusta, ¿eh? ¡Uy! ¡No mames! ¡No! 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 ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Romecito! ¡A la verga! Te dije con cuidado Y lo primero que hiciste fue partirte la madre ¡Increíble! Espérate, espérate, esa cosa se cae Muy bien Uno, dos, tres Cuatro, cinco ¡Perfecto! ¡Vamos! Hay que saltar rápido Uno salto Dos saltos ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Aquí hay otro bonus, eh! Este bonus sí es bueno ¿Bonus de la muerte o qué pedo? A la puta Se mamaron, eh Se mamaron con todo ese chingo de salto ¡No! ¡No mames! Sí debí de haber llegado Uy, ese bonus es solamente de una oportunidad ¡Ay, qué pendejada! En el crash anterior No me comió ni una sola planta Y me viene a comer una ahorita Por los huevos del juego, ¿no? Porque ya Era justo y necesario que me comiera una planta Tenía que morir de alguna manera, ¿no? O sea Ya saben que cuando muero Y luego Tengo que volver a morir De la manera más pendeja posible Ahí estamos Ahí estamos ¡Uy! ¡Uy! Menos mal tenía Bien, menos mal tenía mi... ¿Cómo se llama esa madre? Mi mascarita sagrada Ahí está, Papu Ahí está, conseguido ¡Espersión, máster! ¡Uy! 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 Un chavalecillo bien pedorro que le ponen Beer eat Uy, 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 creo que aquí es donde tengo que montar un oso Si mal no recuerdo, hay una misión en la que monto un oso Y presiento que es esta A huevo que sí Por un lado Por un lado estuvo bien que me mataron Porque se me había pasado una caja Lo hice a propósito, me maté a propósito Se me pasó exactamente la misma maldita caja De la misma maldita manera A ver si no se me pasa otra vez ahorita exactamente la misma Y de la misma forma Ahí está, por fin Es que este oso se mueve medio raro Me dejé morir Me dejé morir porque se me pasó una caja de vida ¡Hala, qué virguísima, güey! Con toda la actitud Si yo lo quisiera pasar a propósito O sea, si quisiera dejarla Y ignorarla a propósito No podría, eh Nooo, yo no quería morir ahí Nooo, yo no quería morir ahí Hay menos Hay menos Me quedan cinco vidas, ¿verdad? Seis vidas Increíble Increíble La ridícula cantidad de vidas Que me están quedando Y se me tenía que pasar esa caja Dios mío Se me tenía que pasar esa maldita caja Nooo, carajo No mames ¿Cuántas vidas me quedan? Cuatro, güey No sé qué vaya a pasar No sé qué vaya a pasar Cuando me quedé sin vidas, eh No sé qué vaya a pasar Cuando me quedé sin vidas No sé si me dan game over Pero, o sea ¿Y qué? Tengo que empezar otra vez todo el juego ¡Uy! ¿No me dio tiempo de saltar? Es imposible pasar eso ¿No me dio tiempo de saltar? Uy, uy, uy Creo que lo vamos a averiguar, señores Venga Dos vidasas Creo que vamos a averiguar En este momento ¿Qué pasa? Ahí está la otra No, es que no me dejan saltar Yo no puedo saltar, eh No entiendo Uy, uy, uy Uy, uy, uy Creo que vamos a averiguar Qué pasa cuando te quedas sin vida, papu Gracias a que el maldito juego Está haciendo sus mamadas No, me dejé morir Me dejé morir a propósito, eh Fin De la partida Me dejé morir a propósito Porque No se me hace justo Que claramente Yo moví el Stig Análogo Para reventar esa caja Y le valió madre, güey Le valió madre O sea, le esquivó Ok Vamos a reintentar Pero ¿Con cuántas vidas? ¿Cuántas vidas tengo? He ahí la pregunta O ya no tengo vidas Creo que lo que pasó Fue que Ya no tengo vidas Y si muero Voy a tener que empezar Desde cero, eh Creo que Eso es lo que está pasando A ver Me dejé morir Me dejé morir Sí Ah, no Si tengo tres vidas Pero es que no había pasado Un checkpoint todavía Ok Con tres vidas No la armo Con tres vidas No la armo Se me están pasando Se me están pasando Cajas muy Muy básicas Cajas muy simples Que no tendrían Por qué Para pasarse Vamos, vamos Vamos, voy bien Voy bien Checkpoint Checkpoint Venga Oh, que la verga Emanuel Uta madre Emanuel Lo de los diamantes Una caja Una caja Fue todo lo que se me pasó Increíble Sí, Emanuel Muchísimas gracias Carnal Ah, su madre Creo que nada más Tengo una vida ya Muy bien Vamos a Crash Crush Ah, Tocross Vamos ver